La prensa en España La prensa en España Tengo yo unos amigos muy bien situados, expertos en energía nuclear Que me aseguran, Martínez, no hay nada mejor para la comunidad Además, produce dinero, es buena y barata y da puestos de trabajo Ese terreno vacío que no servía para nada, instalas una planta de energía nuclear Aquel terreno yermo que jamás sirvió para cultivar nada Instalamos un almacén de residuos radiactivos Y todos felices y todos contentos Pero a estos rojos invertidos amigos de los maremotos Los voy a meter yo en una habitación sellada Y les voy a dar dos palos y una piedra Para que produzcan energías renovables ¡Ah, cabrón! ¿No eres capaz ni de hacer que se encienda una bombilla? Entonces, grifo, grifo España no se va a romper España ya se ha roto Pero tranquilos, tranquilos La vamos a pegar a hostias ¡Cobarde, coño! ¡Cobarde, coño!